hoy vamos a organizar mi despensa o mi pantry como le llaman en inglés vean que desorganizado está chicas tengo que rellenar algunos de los contenedores de aquí que ya están vacíos y está bastante desorganizado todo fui a comprar hace unos días también unas cosas le hice un haul de compras no sé si se recuerdan para la que para las que lo vieron y pues nada nada más llegué y acomodé todo ahí encima chicas no había organizado la parte de arriba déjenme les enseño que si está un poquito más organizada porque yo no almaceno mucha comida yo voy comprando lo que voy necesitando tengo mis aceites ahí aquí en esta área de aquí tengo mis salsitas vean eso sí ya estas cosas que están aquí se llama leyes y susan y este y sirven pues para organizar todas las botellas todo lo que ustedes quieran organizar aquí así que ahí en la cajita de información les voy a dejar el link por si ustedes quieren estas estas leyes y susan se las pueden conseguir en amazon súper baratas y aquí tengo otra y aquí es donde organizó lo que son mis medicinas todas mis vitaminas más que nada y algunas otras cosas aquí tengo como las olivas las las estas olivas también tengo la crema de cacahuate y este jelly que tengo aquí la salsa inglesa cositas así acá atrás tengo lo que son mis a cómo se llaman mis vinagres para cocinar el red wine vinegar el white vinegar y también tengo el balsamic vinegar por acá atrás tengo tengo balsamic vinegar y esos son los aceites y los vinagres que utilizo yo para la cocina lo que es en la parte de arriba si tengo también un poquito medio desordenado pero como pueden ver no tengo mucho y acá arriba tengo en ese contenedor un poco de harina tengo la la cómo se llama la avena en la parte de allá y eso es lo que voy a utilizar hoy chicas lo que voy a organizar hoy perdón vamos a organizar tuve que ir a la tienda del dólar a comprar unos contenedores que ahorita más adelante se los voy a enseñar pero quería decirles de mis contenedores donde los compré por si alguna de ustedes tiene esa pregunta se los enseñe en instagram y muchas de ustedes me mandaron mensajes preguntándome dónde los había conseguido ahí abajo en la cajita de información les voy a dejar el link de amazon donde los conseguí a mí me costaron más caro chicas pero ya bajaron parece así que ahí abajo les voy a dejar el link para que los chequen yo los compré dos sets yo compré dos sets de tres y ahorita está un set de siete creo que por más barato y todavía trae sus cucharas para organizar y también trae sus labels para que le pongan los los nombres a la a cualquier cosa que vayan a poner en cada en cada traste estos dos los conseguí en la tienda de tijay max vean hasta este todavía no le quito el precio desde que lo compré todavía tiene el precio de 7.99 esto esto los utilizó para organizar la pasta y la lasaña lo que es el espagueti la lasaña es nada estos contenedores ayudan mucho para evitarnos tener tantas bolsas como estas aquí vean todo esto ahorita pues se va a poner en los contenedores aquí es lo que voy a hacer ahorita y me hacían falta dos de estas que están allá bueno me hacían falta como dos más de estas esta la conseguí en la tienda del dólar chicas y este necesitaba dos más para organizar lo que son mis harinas vean dónde las tengo en la parte de abajo todavía estoy pendiente de traer aquí unas canastas porque aquí abajo quiero poner todo lo que es la fruta y la verdura cuando la traigamos la verdura o la fruta verde que se tiene que madurar ponerla aquí abajo y algunas veces pongo aguas aquí abajo también pero ahorita tengo esas harinas porque este como les digo me hacían falta esos esos contenedores para seguir organizando así que eso es lo que voy a hacer ahorita las canastas las voy a dejar pendiente porque necesito traer unas canastas pequeñas chicas porque el espacio de aquí como pueden ver es pequeño no es tan ancho así que necesito encontrarlas a la medida y este y no he encontrado de esa medida pero bueno eso es lo que vamos a hacer ahorita ahorita les voy a mostrar los otros contenedores que compré en la tienda del dólar para combinarlos con estos tal vez no ya no quise comprar de esos porque este ya los tenía acá abajo esos y la verdad que estos no me iban a funcionar para guardar la harina como aquel que está ya se me hace perfecto para guardar lo que son las harinas y la masa la más seca y pues bueno ahorita les enseño los que los contenedores para empezar a organizar todo este desastre a ver cómo nos queda espero que se me animen y se motiven estos son los contenedores que compré en la tienda del dólar chicas vean como pueden ver no se miran tan mal se miran bonitos son transparentes son plástico no es plástico duro duro como los que tengan ahí adentro vean este sí es plástico súper duro este no es este es más plástico normal suavecito pero sellan muy bien déjenme les digo que sellan muy bien la parte de aquí y también cuestan un poquito para vean para abrirse así que creo yo que nos pueden servir tal vez no son de la misma calidad que ese como les digo es otro estilo pero podemos hacer una combinación si ustedes quieren ordenar estos ahí abajo en la cajita de información les voy a dejar donde pueden encontrarlos en amazon pero chicas no tienen que ser exactamente de esto podemos combinar por ejemplo yo voy a combinar esto yo voy a utilizar en lo que es en la parte de arriba para poner lo que es la harina de maíz la harina de trigo y este pero se puede utilizar para los frijoles para el arroz para el cereal para lo que ustedes quieran yo lo voy a utilizar solamente como les digo para las harinas pero pues también traje estos cualquier tipo de de contenido nos puede servir no tienen que ser de excelente calidad ni de marca creo yo que mientras nos hagan el trabajo de ayudarnos a a cómo se dice a conservar y organizar la comida eso es lo más importante y este eso también son de la tienda del dólar traje tres de estos no sé si los voy a ocupar ahí mismo o los voy a ocupar en otra área pero son para ocho tazas tienen la marca de dos a ocho tazas estos son tres son un poquito más como así como como se dice opaco y este y tiene es un plástico opacado y tiene la tapa blanca y esto si se trasrosca se puede cerrar así tiene sus como se dice ay ya se trasroco chicas y tiene aquí para que se pueda agarrar de aquí vean de aquí de la parte de aquí de dos a ocho tazas ustedes pueden poner aquí de lo que ustedes quieran se pueden ocupar sino también en la lavandería no sé yo voy a utilizar a estos for sure y por seguro voy a utilizar esos en la parte de arriba y voy a ver si eso también me siguen para algo pero no se los traje por en caso para no tener que estar regresando otra vez y así ya terminar de ordenar todo hoy terminar de organizar todo hoy así que pues bueno acuérdense que en la cajita de información les dejo todo lo que vayan a ver aquí en el vídeo por si les interesa algo y si se me pasa algo pues no se olviden preguntarnos en los comentarios y también en instagram no se olviden seguirme en instagram también chicas porque ahí estoy con ustedes al día al día bueno y sin más vamos a empezar y les dejo y chicas se me había olvidado mencionarle de estas canastas por si alguna de ustedes tiene la pregunta y dicen ay claro nos habló de las de las canastas blancas estas canastas las conseguí en la tienda de ikea a muy recientemente cuando recién mi esposo me construyó mi alacena o mi pantry las ordené por internet me llegaron a la casa chicas me costaron cinco dólares están muy bonitas tengo las mismas canastas de la lavandería no sé si algunas de ustedes se recuerdan tengo dos en la lavandería pero el propósito de estas canastas son para organizar la despensa entonces este ahí las tengo como les digo me costaron cinco dólares cada una creo que pagué más del envío que de las canastas pero si ustedes tienen a ikea muy cerca de donde viven chicas hay quiero decirles que son bendecidas a mí me encanta esa tienda y este a mí me queda a dos horas así que si alguna de ustedes les interesa pues vayan a ella y las van a encontrar por solamente cinco dólares en amazon las tienen pero si yo les digo cuánto en cuánto las está vendiendo amazon de verdad no me van a creer amazon las tiene carísimas las mismas de aikia vienen de aikia a través de amazon pero las tienen como a 20 dólares cada una como 20 o 20 algo cada una chicas así que en aikia las pueden ordenar yo ordené 8 se me hace 8 y pagué como 50 dólares por las ocho así que se me hicieron súper súper baratas a comparación de amazon así que pues bueno ahí se las dejo por si ustedes quieren chequearlas también vean todo él test orden que está aquí arriba y eso es lo que ya vamos a empezar ahorita a ordenar también voy a ir limpiando los contenedores para ir guardando ya toda la comida que esté toda la comida nueva pero porque vean esos tienen residuos ahí adentro así que necesito lavarlos también antes que nada pues de nada así ya vamos a organizar todo chicas ah 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 Una de las cosas que me gustan de esos contenedores es que se pueden poner uno encima del otro Como este, vean, así, por ejemplo para ahorrar espacio son muy buenos porque se puede poner uno encima del otro Vean, así más o menos, aparte de que se miran bonitos, bien elegantes, pues también como que ayudan Pues a hacer más espacio en el lugar donde tengamos que guardar la comida Vean, este es otro tipo de pasta Y aquí tengo unas conchitas también Aquí voy a poner los frijoles negros Vean Y aquí ponemos los frijoles negros, chicas Bueno, chicas, vamos a continuar Y aquí ponemos los frijoles, chicas, chicas Y aquí ponemos los frijoles, chicas, 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 chicas Y aquí ponemos los frijoles, chicas, 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 ch Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado este video. Que se hayan motivado a organizar su dispensario. Y ya les dije que si quieren comprar los cabinetes. No los cabinetes que estoy diciendo. Los contenedores. Ahí abajo en la cajita de información. Los otros ya ustedes saben que vinieron de la tienda del Dollar Tree. Y pues bueno. Ya saben dónde encontrarlos. Algún otra pregunta. Ya saben que me la pueden hacer en los comentarios. O en Instagram. Muchas gracias por quedarse conmigo chicas. Dios me las bendiga. Y nos vemos pronto. Besitos. Bye bye.